El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó por mayoría en sesión extraordinaria los lineamientos de reelección en los ayuntamientos para el proceso electoral y quienes tengan intenciones de reelegirse podrán continuar desempeñando sus funciones y cargos durante todas las etapas del proceso electoral o bien podrán separarse del cargo pero deberán notificar al instituto 24 horas antes del inicio del periodo de campañas si permanecerán o no desempeñando sus funciones En materia de equidad de la contienda el acuerdo establece que quienes tengan interés en la reelección y no se separen del cargo no podrán realizar actos de campaña relacionados con las funciones propias de su encargo y deberán atender las siguientes disposiciones No utilizar recursos públicos derivados del cargo que ocupan para el financiamiento de las campañas no hacer uso de los tiempos en radio y televisión que contrate el ayuntamiento para fines de difusión oficial ni utilizar los portales de internet y redes sociales de dependencias gubernamentales para promover su imagen y el voto a su favor o bien para afectar la imagen de otro candidato El IECRO explicó que la reelección podrá ejercerse de manera individual pero solo podrán ser postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado salvo que hayan renunciado o perdido a su militancia antes de la mitad de su mandato y solo podrán postularse para el mismo cargo y municipio en el que fueron electos En el caso de los regidores se considerará reelección al cargo independientemente de que la postulación en cuanto a la posición numeral fuera distinta a la de la regiduría que desempeña